Oh María, Madre mía, Virgen Santa de Luján Amparadme y guiadme a la Patria Celestial 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 para que reine la paz, el diálogo y el mundo. Vuelvenlos a conquistar, oh María, Madre mía, Virgen Santa de Luján, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Oh María, Madre mía, Virgen Santa de Luján, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, en un día de milagros junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad, te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad, por los hijos que te aman, vienen juntos a rezar, por la Patria y por el mundo, implorando que la paz, a los hijos extraviados, que olvidaron tu bondad, con la fuerza de tus hijos, vuélvelos a conquistar. Con la fuerza de tus juegos, vuélvelos a conquistar, con la fuerza de tus hijos, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, amparadme y guiadme a la Patria Celestial, en un día de milagros junto al río de Luján, te quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad, que quedaste con nosotros, tierna Madre de bondad, con los hijos que te aman, vienen juntos a rezar, por la Patria y por el mundo, implorando que la paz, por la Patria y por el mundo, implorando que la paz, a los hijos extraviados, que olvidaron tu bondad, con la fuerza de tus juegos, vuélvelos a conquistar. Con la fuerza de tus juegos, vuélvelos a conquistar. Oh María, Madre mía, Virgen Santa de Luján, Amparadme y guiadme a la Patria Celestial, Amparadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial.